El tema legal, nos ha sido imposible poder notificar a la señora Ingrid Coronado, ¿no? Cada vez que va el actuario, que ya van, dicen que la señora o no vive ahí, o está de viaje. Pero finalmente hay personas que, pues, no son personas conscientes y hacen cosas que lastiman. Dice que Ana no va a devolver la casa porque tiene un documento que hace constar que Fernando le donó en vida el departamento de Morelos. Pues, un departamento no es fideicomiso, no se puede donar. Tiene un derecho real en un cierto porcentaje o en una cierta situación sobre, no nada más decir muebles, algunos inmuebles, que omito señalar, ¿no? Se puede donar algo que no es tuyo. Es increíble lo que pueden hacer algunos abogados para sacar dinero. Es un tema que se trata de una jurisdicción voluntaria. La estamos llamando a un juicio y la estamos requiriendo para ser la sabedora de ciertas circunstancias legales, ¿no? Al parecer, Ingrid Coronado ha perdido la oportunidad.